Tras participar en la reunión anual de industriales de la Confederación de Cámara de Industriales con Camín, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que el próximo paquete económico de 2019 se basará en la regla de anteponer el ahorro del gobierno antes que el gasto. Es tiempo de revisar cómo estamos gastando, es tiempo de revisar por qué el gasto público genera tan bajo impacto en la economía y que la regla sea siempre primero los ahorros y luego el gasto, qué tanto gasto dependiendo de los ahorros, ahí está muy clara la regla. Entonces, en resumen de lo que se trata en la parte económica es demostrar que se puede ser social y fiscalmente responsable, porque el presupuesto del año que entra tiene como base respetar los equilibrios macroeconómicos, detener esta tendencia de endeudamiento. Expresó que el proyecto presupuestal contendrá los ahorros por las medidas de austeridad gubernamental anunciadas, los cuales servirán para financiar distintos programas. Entonces, ahorros, más reasignación del gasto, más el impacto positivo que pueda generarse por las medidas anticorrupción, que son difíciles de medir o poner en números, esos van a ser los márgenes que se van a utilizar para reorientar el gasto público. ¿Para qué? Para los programas que el presidente electo ha propuesto, como el de adultos mayores, como el de jóvenes construyendo el futuro, que seguramente ustedes podrían tener una participación muy relevante en ese programa, porque se trata de romper el círculo vicioso que hay en los jóvenes. Con información de Omar Youssef e imágenes de José Luis Leone, Notimex.